Pablesina Pero ellos no estaban llorando Y a pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios Y tu pie hermano, y tu pie hermana Porque no adoras a Cristo el Salvador Tú que eres libre Alababan a nuestro Dios A un Isilas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor A un Isilas también oraban Glorificaban a nuestro Dios A un Isilas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor A un Isilas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Y tu que eres libre Alababan al Señor Gózate mi hermano Patrocita Estaban en la casa Pero ellos no estaban llorando Y a pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios Y tu pie hermano, y tu pie hermana Porque no adoras a Cristo el Salvador Tú que eres libre Alababan a nuestro Dios